¡Suscríbete! 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 Finge que no te has cansado con las ojos Eres el tonto trovador Y finge que yo soy tu todo Y que no existe nadie más Ven, me va a vivir Venga, me va a vivir Venga, me va a vivir Venga, me va a vivir Y me ha quizás Venga, me va a vivir Venga, me va a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!